...locales, integrantes de las fuerzas vivas de nuestra ciudad, de las instituciones, de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, al Cuerpo Consular, a nuestros queridos excombatientes de Malvinas, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar hoy aquí, en este lugar histórico donde Belgrano hizo por primera vez la bandera argentina. Y en el día de hoy, donde conmemoramos a nuestro querido Manuel Belgrano, ese héroe maravilloso que nos dejó esta bandera para que todos los argentinos podamos diferenciarnos de los enemigos extranjeros y construir bajo este paño celeste y blanco nuestra patria. Y en este lugar, aquí en el monumento donde en su proa está la patria, justamente la patria que es de todos y de todas. Más de 20.000 niños y niñas han pasado por este monumento prometiendo con el corazón cumplir el legado de Belgrano. Hoy lo harán los liceístas del Liceo Aeronáutico. Y luego, miles de rosarinos y de rosarinas de distintas instituciones desfilarán haciendo honor a la bandera y comprometiéndose con el legado de Belgrano. Ese desfile estará encabezado por nuestros queridos excombatientes de Malvinas, a quien les agradezco la iniciativa para que vuelva el desfile cívico a Rosario y estar ellos a la cabeza de ese desfile. Quiero decirles que como pensaba Belgrano, cuando construyó la batería Libertad de este lado y la independencia del otro, son los valores que seguimos trabajando todos los días. Por la libertad y por eso los miles de niños y niñas de las escuelas representan lo que para Belgrano significó la educación para construir la libertad. Y la independencia, un desafío permanente de construir con nuestros sueños, con nuestros trabajos y con nuestras manos, la patria que queremos donde todos y todas estén incluidos. Por eso, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a aquellos que nos visitan y que hoy cada uno de nosotros también juremos juntos a los que hoy van a realizar este acto, seguir defendiendo nuestra patria, seguir construyendo desde aquí, desde Rosario, desde la cuna de la bandera, con el legado y los valores de Belgrano. Muchas gracias por estar aquí y viva la patria. Ahí escuchábamos a la intendenta Mónica Fein en un...